¡Guau! ¡Guau! ¡Willy! Dime, monstruo. ¿Qué tal, brother? Oye, hermano, anoche se me ocurrió una canción. Oye, eso es un palo, brother. Bueno, yo quiero oír eso. Echa para acá. No, yo no puedo, brother, ahora mismo. Estoy fajao arreglando la moto de mierda esta. Pero bueno, tú llevas 30 años en este país y tú todavía estás arreglando motos. Ay, Willy, no jodas. Yo soy cubano. Que pases 50 voy a ser igual. Bueno, a mí me pasa lo mismo. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo ahora mismo? ¿Qué cosa? Frituritas de malanga. Frituritas de malanga. No me jodas, mi hermano. Ese es mi plato preferido del mundo. Oye, espérate. Voy para allá. Pero no se las coman todas, no me jodas. Voy para allá. Dímelo. Me guardaste la friturita. Yo sabía que tú no me fallabas. Este es mi plato preferido, chicos. Oye, mi abuela hacía una friturita de malanga. Y en Madrid, en Madrid, fíjate tú. Hay un restaurante que está... Dime. Focus and concentrate. ¿Ok? Ok, focus, focus. No, no, no. Focus, focus. Focus, no. El inglés mío no es bueno. Enfócate, enfócate. Ok, vamos a hablar de la canción. Vamos a hablar de la canción. La canción dice, más o menos los versos. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Claro. Y en el último rincón. En el más lejano. En el más lejano. Yo siempre fui, siempre seré. Seré cubano. Y en Miami o en Japón. Yo soy cubano. Y en Madrid o en Nueva York. Yo soy cubano. Oye, y en Alaska o en Cantón. Yo soy cubano. Y si que voy al malecón. No, más cubano todavía. Más cubano todavía. ¿Te gusta la canción? A grabar. Oye, tú que dices que yo no soy cubano. Escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón. El más lejano. Siempre fui, siempre seré. Siempre cubano. Diga, Willy. En Miami o en Japón. Yo soy cubano. En Alaska o en Cantón. Yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York. O en Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano. Y no me importa el pasaporte, que esté en tus manos. Y si te vas al sur o al norte, serás cubano. No nos pueden dividir. No nos pueden dividir. Pues nos juntamos. En este modo de sentir. Que ser cubano. En un velero en alta mar. Yo soy cubano. Y eso así. Aunque esté en Malagascar. Yo soy cubano. Aunque no pueda regresar. Seré cubano. Nadie me podrá quitar. El ser cubano. Y no me importa el pasaporte, que esté en tus manos. Y si te vas al sur o al norte, serás cubano. No nos pueden dividir. Pues nos juntamos. En este modo de sentir. Que ser cubano. Y ahí soy yo, papá. De la tierra de la rumba. De la huaracha y del sol. Y de consolación. Que yo. Yo soy cubano de corazón. Corazón. Cubano soy. Cubano soy. La tierra le amaré a Belén. Chacón. Después de la traición. Cubano soy. Cubano, 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 cubano. Cubanito mi hermano. Cubano soy. Como Celia. Como Cuné. Como el Bení con castellano. Yeah. Cubano soy. Aprendetelo. Aprendetelo. Donde quiera que yo esté. Cubano soy. Cubano soy. Cubano soy. Yo soy cubano. Allí nací, en el Caimán, caballero Yo soy cubano Al sur del Cañaveral Sin mi tierra yo me muero Yo soy cubano Y no soy menos cubano Por vivir en otro cielo Yo soy cubano Háblame de Jatibónico De palmarito y ranchuelo Yo soy panemano Y le digo a mi cubano, cubano Cubano, no tengas miedo Yo soy cubano Solo con amor y luz, hermano Alumbra hasta el mundo entero Cadena Yo soy cubano Arturo Sandoval Yo soy cubano Yo soy cubano Yo soy cubano Y donde quiera que yo voy ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy cubano Y donde quiera que me pare ¿Quién sabe? Yo soy cubano Cubano de corazón Cubano de la Belén Chaco Es perdón Cubano, 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 cubano Cubanito, mi hermano Cubano, soy licor de corazón Cruzco de la Belén Cubano de corazón Cubano de corazón Cubano de corazón Cubano de corazón Gracias por ver el video.